Buenos días, ayer ya no tuve chance de hacer las preguntas, por eso hasta el día de hoy jueves. Ando feliz porque encontré mi micrófono, que me gusta más como se escucha cuando subo las respuestas con mi micrófono. Pero vamos a comenzar. Llevo dos semanas tomando pastillas anticonceptivas, es normal tener un flujo café leve. Podría ser un efecto esperado del uso de anticonceptivos, pero independientemente de todo es importante hacer una revisión, poder ver de dónde vienes el singrado, en qué etapa de tu ciclo menstrual estás, si no hay algo más que lo pudiera estar ocasionado. Una bolita en el pecho, dura, cerca por el pezón, ¿qué podría significarse? Podrían significarse muchas cosas, podría ser desde un proceso infeccioso, desde una glándula tapada, desde un absceso, o podría ser algo maligno. Esto lo vamos a diferenciar mediante una consulta, haciendo un interrogatorio, viendo si hay antecedentes cerebrofamiliares de importancia, antecedentes que pudiera haber algún riesgo, y sobre todo con una exploración física. La exploración física nos va a poder delimitar el tamaño de esta bolita, si es algo pequeño, si es algo grande, si está fijo, si es móvil, si duele. Todas esas cuestiones nos van haciendo a nosotros un diagnóstico diferencial para poder saber qué pudiera hacer, y muchas veces tener que aparte pedir algún estudio de imagen que nos pueda apoyar. Doctor, ¿qué piensa de la telemedicina? ¿De dar consultas en línea? ¿Cree que sea igual que presencial? No, definitivamente no. Sí tengo muchas consultas en línea, veo pacientes de diferentes países, sobre todo con estas herramientas de TikTok y redes sociales que te hacen llegar a más personas, que la mayoría de las veces solo quieren aclarar ciertas dudas por el tipo de medicina que reciben en otros países. Siempre antes de comenzar la consulta en línea, hago hincapié que una consulta en línea nunca va a sustituir una consulta presencial, y que hay cosas que no vamos a poder terminar mediante una consulta en línea. Que si aún así queremos seguir, podemos seguir haciendo las preguntas, y tratando de resolver la mayoría de las dudas que puedan tener. Sí es una herramienta muy buena, que acerca, sobre todo en otras áreas, especialistas y subespecialistas, a lugares en donde ni siquiera hay acceso a algún vector. ¿Qué precio tiene la vacuna de BPH en su consultorio? Todas las cuestiones de precios se deben de manejar mediante mensaje directo al sistema. Voy a dejar aquí en la parte de abajo el contacto, para que ahí puedas preguntar, precios de consulta, precios de vacunas, precios de procedimientos, y ese tipo de cuestiones. Me pareciera broma, pero sí me han preguntado esto varias veces. Nunca me ha tocado ver a alguien que haya tenido el bello público. Sin embargo, tiene que cuidar, sobre todo la cuestión es de que pudiera haber alguna reacción alérgica al tipo de tinte que te pide. Si quieres pintar, adelante. No veo que haya ningún inconveniente. No me parece que sea algo necesario, pero ya quiero. Hola doctor, buen día. ¿Qué vitaminas recomiendo durante la lactancia? La verdad es que las que tengas acceso, las que estén a tu alcance, varían muchas, hay muchas opciones, pero sí. Buen día. ¿Qué DIU es más recomendable? ¿Plata o cobre? Gracias. Pues, la verdad es que depende de varias cosas. El DIU de cobre es un poquito más grande. A veces eso puede ser difícil para colocarlo en pacientes que no han tenido ningún embarazo, que han tenido partos. Y el de plata, pues a veces hay varias versiones. Casi siempre son mucho más pequeños que el de cobre y es mucho más fácil colocarlos. Los precios son muy iguales. Sin embargo, el de cobre dura hasta 10 años. Entonces, eso puede cambiar un poquito la jugada, pero la verdad es que habría que ver cuáles son tus necesidades y qué es lo que buscas y de ahí poder sugerirte qué es lo que más te conviene. Al final de la decisión es tuya. 36 semanas de gestación y aparecieron 3 verrugas en los labios vaginales. ¿Se opta por parto normal o cesárea? Imposible saberlo. Sin embargo, si están apareciendo estas lesiones cerca del canal de parto, sí se recomienda que sea cesárea. Pero no puedo yo decirte sin una revisión. Eso es algo que tu ginecólogo debe revisar, colocar un espejo, ver qué tan cerca del canal de parto están las lesiones, pero así como lo mencionas, seguramente se debe de optar por una cesárea. En general, ¿recomienda en particular usar jabones íntimos? No, no es una recomendación que haga frecuentemente. Siempre he dicho que navegan con esta bandera de que son íntimos y que el aroma y todo este hipoalergénico, esa es cuestión y eso es algo que un jabón normal puede hacer. El área genital solo debe lavarse con agua y con jabón y por fuera, nada dentro del canal vaginal. Doctor, Intilac, ¿qué tan bueno es? ¿Cuánto tiempo se debe usar? ¿Y cuántas veces al día es recomendable? Por la breve investigación que hice en Google ahorita, Intilac es un jabón íntimo y no lo conocía. No, no sabría cuánto tiempo lo debes usar ni si es recomendable o no. Como mencioné en el video anterior, es suficiente con jabón neutro. Buenas tardes, doctor. ¿Qué es un teratoma y por qué se desarrolla? Un teratoma es una tumoración de células germinales, que son las que se encargan de formar los óvulos en las mujeres y los espermas en los hombres. Es un tumor peculiar. ¿Por qué? ¿Por qué peculiar? Porque está conformado de diferentes tejidos y estos mismos tejidos pueden desarrollar en el mismo tumor diferentes partes como piel, pelo, dientes, músculo. Entonces, a veces pueden ser tumores muy pequeños, a veces muy grande y en su contenido pueden tener grasa, a veces dientes, pelo. Está un poquito peculiar. ¿Qué vitaminas tomar si tengo 21 años? Toda mujer en edad fértil debe tener al menos un suplemento de ácido fólico para evitar en el embarazo defectos en el tubo neural. Sin embargo, creo que en cuestiones de tus requerimientos va a depender del tipo de dieta que llevas y eso va más enfocado a acudir a una cita con una nutrióloga. 15 días antes de mi periodo empiezo con dolor de senos y mucha sensibilidad en el pezón. ¿Es normal? No que sea normal, pero puede ser que esto sea una como mastalgia cíclica en relación a las hormonas que están teniendo muchos cambios, estas flutaciones hormonales que están teniendo a mitad de su ciclo. Si el dolor persiste después de tu ciclo menstrual o hubiera bultos, hubiera una masa o algo que más llamara la atención, te recomendaría que fueras como quieras al ginecólogo. Independientemente de eso, valdría la pena que acudieras para ver qué características o cómo es el dolor y hacer una revisión. Hola doctor, me hice una colposcopía y biopsia salió lesión de bajo grado. ¿Es necesario una histerectomía o una esferólisis? Las lesiones de bajo grado desaparecen por sí solas en el transcurso de uno a dos años dependiendo del estado nutricional de la paciente y su estado inmunológico. Y hábitos, sobre todo tabaquismo. ¿Necesaria la histerectomía? No puedo decirte que es necesario porque no conozco el caso, sin embargo, es una lesión que desaparece por sí sola. Entonces, valdría la pena nada más revisar tus antecedentes, ver las características de cada caso y ahí poder ofrecer un tratamiento o un manejo expectante. Doctor, dos lesiones NIC1 ya cauterizadas con un tercer NIC1, me dijeron que lo mejor es cono, BPH16. Igual, tendría que revisar tu caso. Si las lesiones están persistiendo y son del tipo 16, a lo mejor sí tendríamos que ser un poquito más agresivos, pero valdría la pena ver tu estado, tu edad, sobre todo para saber qué edad tienes, en qué etapa de tu fertilidad estás. Y sobre todo tus planes a futuro, si ya tienes hijos, no tienes hijos, vas a buscar. Todo ese tipo de cuestiones engloban para poder hacer un manejo adecuado para una paciente.